hola hola este ahora en el canal tenemos a esta muñeca ever after high me costó alrededor de 970 pesos vía internet ya que no están disponibles en ninguna tienda y pues aquí tiene unas características aquí estamos personajes que contiene esta línea de muñecas hay que ser el personaje a los lados y bueno ya le quite el plástico y miren qué hermosa es es esta que vienen aquí que dice ever after high viene para ponerlo y el palo y bueno aquí está la muñeca y miren esos detalles que tiene tan bonitos guau el vestido, los zapatos, este este pero de color negro más que aquí está dentro pero nada pienso sacar pero es igual que este más que en color negro y también su cepillo color y bueno vamos a sacarla de la caja dejando la caja de un lado vemos a la hermosa bien los ojos con los detalles los lentes El brillo del pelo La calidad del cabello es muy buena Su chamarrita Con esto de princesa Como con una cafita Su vestido lleno de lentejuelas Y sparkles Esto Que es como si fuera galleta de jengibre Los zapatos de glaseado Con tacones de paleta Muy bonita Tiene su libro royal Esto se recorta Su bolso Que es una olla o caldero El cepillo Que traen todas las herras Y bueno Esa fue la revisión De gingerbread house No trae pulseras Ni anillo Pero esta muy bonita Y espero que les haya gustado Hasta la proxima Un saludo Qué bonito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?